Fablet es juego Hola Fablet Hola Fablet Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué dicen? ¿Ya te armaste el dormitorio en el canal? Sí, ahora sigo en algo contigo ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, semana de gente fallecida Ennio Morricone ¿Fallecí esta semana? ¿O esta semana? ¿Esta semana? Ennio Morricone Que he escuchado muchas cosas Se han hablado muchísimas de las músicas Siempre lo que hacen es ponerte la peli y la música Pero una cosa interesante que quería compartir con ustedes Y con su grata Teleaudiencia Es que Es nacido en Trestevere, a Roma En el año 28 ¿Y sabés quién vivía en el barrio con él? Y jugaban a la pelota juntos ¿Quién? Tomarla de cabeza Con Sergio Leone Sergio Leone, de la misma edad Nacido con días de diferencia No es de verdad que no estoy hablando de serio Qué linda Los dos jugando juntos Ennio, hijo de un músico de jazz Bastante conocido Donde la música fue parte de su vida Y Sergio Leone, hijo de un director de cine mudo Que se llama, si no me equivoco Se llamaba Roberto Roberti Era el nombre artístico que tenía Y los dos se juntaron Y me imagino que de chiquitos jugarían a Hagamos películas Pero estoy hablando de chiquitos chiquitos Fueron a la primaria juntos Muy amigos desde siempre Y de verdad que jugaban a las películas Y que hacían de vaquero Entonces ahí se empezó a gestar Lo que a postre fue realmente una comunión Pero sumamente cercana Decía Sergio Leone, decía Ennio es parte de los guiones que yo hago El tipo que le hacía la música O sea, yo quiero que me hagas una música para esta peli Qué importante la música en las películas Y mismo Ennio Morricone decía Si vos no te acordás de la banda sonora de una película Es que no es buena Totalmente ¿No? Chicos Es cierto Pasa esto, ¿no? No, pero es cierto Aparte la música mal puesta Te cambia el ambiente Total Y al revés, ¿no? Yo creo que los dos Los dos tipos hacedores de bandas sonoras de películas Son John Barry Totalmente Y Ennio Morricone, ¿no? Totalmente Es interminable la carrera de este hombre Le dieron un Oscar honorífico en el 2006 Y recién en el 2020 Le dieron un Oscar de verdad Por los más odiados Por la banda sonora de los más odiados Pero volviéndote a la comunión que había Entre Sergio Leone y el Spaghetti Western, ¿no? En donde tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? El bueno, el malo y el feo Que es la que le utilizan todos Y también el vínculo que tenía Ah, Lee Van Cleef Tremendo Lee Van Cleef y Clint, ¿no? Es como Se juntaban los... Es increíble porque también Termina siendo la música de... A veces hasta más importante que la escena Es como... Larguísima Te marca lo que va a pasar La escena del reloj es sumamente larga Y gracias a la música de... Y que la música es como los musicales El colchón musical es fundamental Para cualquier hecho artístico La música te transporta y te aguanta, ¿no? Por supuesto, por supuesto Y la habilidad que tiene Pero lo que nunca había visto Por lo menos lo conozco Y quizá alguno me puede ilustrar Es que nunca había visto Una comunión tan cercana Entre el director Y el que hace la música, ¿no? Es más de decirle Mirá que esta escena va a ser así Armanme algo que sea parecido a ello, ¿no? Sí le armaba la música Y además íntimos amigos Este... Que era un... ¿Eh? Bueno, ahí se armaron Los verdaderos equipos ¿No? Es destino total Exacto, exacto, exacto Bueno, acá estamos viendo Mucho Spaghetti Western Donde Clint era... Y también, qué difícil, ¿no? No abusar de la música Saber el límite Y sí, esto sabía Porque, por ejemplo Hace poco viví una serie Y me empezó a molestar la música Ah, claro Bueno, Dark Dark Me molesta la música El bajo ese de Dark Me molesta... ¿Vos sabés que me condicionó Para seguir viéndola? Me pasa también Es como... Me parece como que se abusa De ese momento Genera mucha atención Pero tal, algo personal La música de Dark Te genera mucha atención, ¿viste? El bajo ese... Pero no te parece que está demasiado Puede ser, puede ser Además me parece que sos una mujer Muy sensible, ¿eh? Es como que es allá Sé que te molesta Ahí está Y ahora que estamos Ahí está, ahí está Ahí está Claro, pero cuando estás viendo Una serie todo el tiempo Te ponen esa música Y es como, bueno Para un poco Sí, totalmente ¿No? Me están preguntando Si se me destiñó el buzo O no, no sé Le voy a dar una oportunidad La voy a ver, ¿eh? No, Dark tenés que verla Con una... Estamos igual En tonos de grises, negros Sí, sí, sí Dark tenés que verla Con una libretita, ¿no? Sí, sería Es importante, ¿no? Muy bien Ahora seguimos con... Cinema Paraíso Cinema Paraíso Cinema Paraíso Cinema Paraíso Ahí está Qué recuerdo Es una belleza de peli Donde... Exactamente Esto es una proyección Una pared Una pared Una pared Creo que es una pared Cómo me gusta el blanco y negro Y sí Ojo con lo que vas a... Ojo con lo de blanco y negro ¿Por qué? No te pierdas Algo contigo Con el señor Luis Alberto Carvalho Porque vamos a hablar De lo que se llama El black face Black face Cinema Paraíso También acá La misión También Django Encadenado También Kill Bill Es interminable Junto con John Barry Son los dos Grandes compositores De la historia ¿No? Las cortinas Ahí está Música Esto es una maravilla Que ha quedado Es típaco de todos Bueno y la música La misión Que también es de Evangelist Pero aparte una cosa No confundir El tipo que selecciona Películas Por ejemplo Tarantino Elige una cantidad De canciones Para la película Pero una cosa Es la banda sonora Creada especialmente Para la película Que eso es distinto Totalmente En fin Kill Bill Kill Bill también Kill Bill también Otra tiene Varias partes Acá tenemos Mirá acá tenemos Justamente Lo que estamos viendo ahora Ahí está Es una composición Cuya autoría Es la de Don Enio ¿No? Repito Oscar Honorífico en el 2006 Y recién en el 2020 ¿Qué pasa? Un hombre de izquierda Un hombre de izquierda Toda la vida Junto con Igual que el Sergio Y fue postergado No quiero decir Que la academia Lo haya hecho Por eso Yo me genera Alguna dudita Siempre Es que se mezcla Es que se mezcla Es lo político Pero es curioso Con este frío Qué lindo Para ver Así Una película Atrás de la otra Divino Divino Es espectacular Es espectacular Como siempre Un aplauso Es espectacular Eres espectacular